Yo sentí en el final del sendero el yaqui finito de una mujer Que empujaba un poema en sus manos escrito por alguien que un día conoció Era aquel habitante del mundo del yaqui finito que quiso tener Un amor que le fue un imposible y al ver su destino su vida acabó Nadie sabe quién tuvo la culpa, ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo Un poquito de cariño que fuera un instante y aunque quiso nunca le obedeció el costuro Y hoy canta versos solitarios que nacen de un hombre que se fue volando Con alegría llena de ilusiones que no realizó Y donde está un amor ¿Dónde está un amor? ¿Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido? ¿Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido? En una cuna hermosa con varillas de oro Mis padres son tan pobres que nadie te ha entendido Los tuyos son tan ricos que te han dado de todo Oye, Eder José Sánchez Yo soy un hombre unido de caras provincianas Que luchas con tu manza por la superación Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre La miras con desprezo y rechazas con su fervor Ay, cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres como un niño regañado Que solo llorando se consuela Ay, cuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Y eres como un niño regañado Que solo llorando se consuela Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi vida Ay, si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi amor Y un corazón pa' quererte Y un corazón pa' adorarte Y un corazón pa' quererte Un corazón pa' adorarte Para que sea la mujer más feliz del mundo Y el hombre más increíble que existe en la tierra Porque el amor de nosotros será como ninguno Muy lleno de dulce Oye, Sergio Ay, ser un amor tan inmenso Como el mar tan profundo Sensible como el silencio Pico Tico Dale, Sergio Coro Juan Suave Y Eilid Yulissa Y mi amorcito Y mi amorcito Y el amor tan infeliz Porque un amor como el que yo te doy No lo encontrarás en mi vida Porque yo te quiero con el amor sincero de antes Ese puro ideal que alguna vez me enseñó mi padre Porque yo te quiero con el amor sincero de antes Ese puro ideal que alguna... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y ven y espera un momento Porque yo me merezco alguna explicación Pensé que era imposible ¡Oye, Dani! Que este amor se acabara Pero ya se acabó ¡Duro! Por favor, vuelve ahora Que si tú no lo haces, yo pase lo que pase Ay, iría a detenerte, y te diviertes al verme morir Suplicando tu amor, sabes que no soy nada sin ti Y hoy me... ¡Calamar duro! ¡Usted ya abajo! Pero no... ¡Cincae! Cisa Soy capaz de... ¡Ey! ¡Oye, Quinto, Conrado! ¡Empresario! Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en... En la vida ¡Muchas gracias!